Tengo un jueguito para jugar en el frío Que no sé cómo va a salir, la verdad No sé bien qué es, pero quiero probarlo Hace mucho lo había jugado una vez Y ni siquiera sé Pero sigue con la ondita del frío esto, ¿eh? Sigue fresco, sigue fresco Es un jueguito de crear una ciudad en el frío No sé, quiero probarlo, hace mucho lo jugué Y después nunca más lo jugué Vamos a ver, vamos a ver qué onda, porque le tengo fe Nuevo hogar Huimos del Andrés y atravesamos el mar para alcanzar el norte de lado Por el camino nuestro combo y se dispersó en la causa de una tormenta Muy bien, personas conseguimos alcanzar el lugar en el que se erigía Ok, claro, acá yo tengo que arrancar la ciudad, ¿entendés? Uy, boludo Llega contra el frío, tenemos que poner en funcionamiento el generador Proporciona calor y energía a otros edificios sin el movimiento de... Ok, esto le da vida a absolutamente todo Descontento 80 sin hogar Para, para, toda esta gente está acá sin nada, amigo Entonces yo agarro a alguien y lo mando a buscar carbón Claro, hay que buscar carbón y eso Tipo, hay que buscar recursos como un jueguito de... Te quedaste en el medio de la nieve, flaco Tenés que buscar algo sí o sí Aparte como que no me dio tutorial, ¿no? O sí Sabes que los quiero mandar a agarrar carboncito, pero nadie va, boludo Escuchá, vamos a agarrar a uno Vos Ay, le puedo poner nombre Fernando Sí, le cambié el nombre ¿Alguien va a ir a buscar coso? Mirá, acá van, acá van Encender generador Ah, claro, todavía no prendí la mierda de esta, chat O sea, yo ahora tengo que buscar esto para prenderlo Mando a todos a buscar carbón Menos 20 grados, flaco Uy, mirá, acá van todos Mucha gente al pedo ¿Qué pasó? ¿Arrancó? Problema de la vivienda, sin techo La gente está comprensiblemente preocupada por la falta de techo Se están poniendo enfermos por dormir el raso con el frío Prometo refugios, prometo un techo para todo el mundo Ahora no puedo ocuparme de esto ¿Qué les digo, chat? Prometo refugios Esto es muy heavy Ahora tengo que hacer casas, boludo de mierda La calefacción está para... El que no está para... La gente teme morir de frío mientras duerme Si no lo enciendes al menos durante la noche Pero, flaco, estoy intentando, boludo de mierda Ay, tienen que buscar más Se van a morir Nivel 1 ¡Lo prendí! Lo tenía apagado Soy un hijo de puta Es que lo tenía apagado, amigo Ok, ok, ahí calorcito Ahora hay calorcito O sea que ahora yo puedo construir cosas ya, ¿no? Acá hay madera Tengo que mandar a gente a buscar madera Sí o sí A laburar, flaco A laburar todos Todos a laburar Carpa 10 de madera Pará, pará Que yo prometí algo Y creo que lo puedo hacer Lo ponemos acá al lado Acá al lado Pará, pará ¿Cuánto prometí para 40? ¿Y cuánto queda cada uno? 10 personas O sea que hago 4 Bien, tengo que hacer 4 Y ahí ya lo que prometí ya lo hago Bien, ya Bien, estoy prometiendo lo que cumplo ¿Qué es esto? 50 sin hogar Amigos, tengo mucha gente Que no tiene lugar para dormir Ah, soy una mía Promesa de refugio cumplida Bien, ya Bien Ok, al descontento y la esperanza O sea que ahora tienen más esperanza Que, que, bueno Pero en algún momento se va a picar Igual voy a tener que cagarla No me queda otra ¿Qué necesito para hacer una enfermería? 25 de madera Ah, lo re puedo hacer ¿Dónde lo voy a poner? De este lado Con que el generador safe la noche Ya está Porque el carbón me tiene que alcanzar Para esta noche nada más Con todo lo otro estoy bien en realidad Lo voy a hacer buscar más madera O algo así, ¿no? Tengo 10 Voy a mandar 5 acá Para ahora Tenés que tener la economía del carbón Siempre en verde Y fijarte la temperatura de las casas Ah, eso también tiene No sabía Buena data Ah, ok Las cosas tienen mejoras Che, boludo Re complejo esto Pero no es tan complejo igual Tipo, es complejo a un punto Donde está bueno Al consumo Uy, uy, uy A eso le tengo miedo Y no sé qué es Abajo del menos 20 Ah Ok, acá la están pasando Increíble, amigo Están pasando muy bien ¿El ruido son los turnos? No sé, pero me gusta el ruido ese Es violento ¿Comedor dicen? Es verdad, amigo Me meen todo O sea, como que la gente ¿De qué vive, no? Lo pongo acá al lado Acá al lado de esto Comida y hambre Claro, tienen hambre Turnos de trabajo 24 horas de turno de emergencia Línea temporal de la rutina diaria Tiempo de dormir Ahora y lograr Tiempo libre Eh, pará ¿Cuántas horas de tiempo libre? ¿Tienen seis? No, mis huevos No están laburando en el hospital Pará Puesto médico Claro, amigo Nadie está haciendo nada ahí Metí cinco Calculo que está bien ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué están más enojados? Reservas de cajones de madera agotadas Y bueno, pero laburen No, se acabó la madera, boludo de mierda Ah, los voy a meter acá Que todos vengan acá Ay, no ¿Qué van a hacer elegir? Algunos de los nuestros protestan por falta de vivienda Ayer pasaron la noche al raso Y no fue la primera vez Quieren que te ocupes de ello inmediatamente Construiré viviendas de inmediato Construiré viviendas dignas Ahora no puedo ocuparme de esto No, hago, hago casas El tema es que no tengo más madera Pero en realidad puedo Tendrás un día para contigo un tucho para 15 personas Sí, me re da Con que haga dos más Ya según esto está bien Tema es que no tengo mucha madera Para 15 fue la promesa en realidad Quiero ver qué onda con eso Para mí me tengo que manejar con lo de las promesas ¿Ves? Ahí lo cumplí Libro de leyes ¿Qué es esto? What the fuck Pará, ¿qué es esto? Club de lucha No hay nada que libere la atención Mejor que unas cuantas rondas de lucha sin cuartel ¿Qué? Amigo, puedo hacer que se caguen a piñas Explotación infantil Trabajo seguros Nos faltan manos para... No, no voy a hacer trabajar a los nenes Ni a mí Eh, pongo la obra de los pibés El club de lucha sí Quiero que se caguen a piñas Sí, se construirán club de lucha Bueno Eh, buscó el pinta posta Mirá que te puedo morder yo también Migo, re muerde No sé por aquí le pinta eso Yo no tengo problema en morderla No hay calles adyacentes Eh, flaco, pero ¿cómo hago calles? Hambre Pará, pará Se me van a morir todos Pará, comida y hambre Esto Cabaña de cazadores Bien, o sea Tengo que sí o sí hacer cabaña de cazadores ¿Cómo hago yo para hacer calles, boludo? ¿Cómo hago para hacer calles? Construir calle Ok Pero esperen Quiero hacer una buena calle De acá para acá Ok Ahí puede ir lo de la cabaña de cazadores O directamente acá atrás puede ser también Claro Cada día hace más frío Menos 40 grados, flaco Espero no remodirme de frío mientras está abajo No, pero no te la bajes así, boludo Hay cabaña de cazadores Eso es bueno Eso es bueno porque acá la gente va a poder traer mucha comida Uno de los miembros de la población Ha resultado herida de gravedad Causa de la congelación La situación se repetirá Si la gente sigue trabajando abajo del frío Ya estamos de acuerdo Que algunos vamos a perder en el camino Estoy en las últimas Ah, pensé que estaba bien Pensé que la estaba rompiendo Migo, a ver dónde está el congelado Nah, no pasa nada Es un piquito de frío Que se enfren las manitas Esto está hilado, boludo Está re complicado el juego, vale Apago todo y que se vayan a la mierda No se pudo Usa el taller para desarrollar nuevos edificios y mejoras Acá lo puedo poner Una ausencia por enfermedad La puta madre Hay mucha gente enferma igual, boludo Cinco de gravedad Que claramente no lo vamos a poder ayudar mucho Que digamos, ¿no? No, mira estos tipos Cómo se están metiendo la nieve, amigo Qué frío Familia estresada Una mujer ha venido Cuando terminamos de construir el taller Dice que su marido y su hija No vinieron con el grupo principal de la ciudad Pero que está segura de que siguen ahí afuera Quiere unirse al primer equipo de búsqueda Que enviamos Haremos lo que vamos Y no le puedo decir otra cosa Primera muerte ¡No! Uno de los miembros de esta población Acá de morir Las enfermedades de los accidentes Y el frío atroz Seguirán arrebatando las vistas Tenemos que hacer qué pensar Abrir el libro de leyes Que se encarguen del asunto Por sus propios medios Y mira Yo te digo la verdad No me quiero hacer tan responsable de todo Pónganse a pensar Cementerio a hacer un quilombo A hacer un cementerio E igual vengo bien, boludo Ya no hay gente que tenga hambre Me quedé sin carbón La gente va a morir Voy a perder Igual saben que siento que Está duro para hacer la primera vez O sea En la primera experiencia Lo más probable es que mueras No entendés mucho cómo funciona Y se me está apagando esto Y cada vez hay más frío, amigo Y la gente se empieza a cagar de frío, amigo Tratar a los enfermos graves Ahora no Un miembro de nuestro pueblo ha muerto Ah, empiezan a caer uno por uno Igual no me parece malo el juego, eh Yo siento que es un juegazo La calificación está apagada El general está apagado La gente tiene que morir de frío Primero tenemos que reunir carbón Y sí, boludo Turno de emergencia Sí, lo tengo que poner Ah, van a tener que salir a laburar, eh No queda otra, chat No queda otra Se están cagando de frío, amigo No, está helado La gente se muere de frío Ah, están todos re enojados, amigo Les dije que iba a salir mal Están muriendo de frío, amigo Obvio, si no hay nada, boludo Estamos a menos 40 grados, flaco Ah, no estoy haciendo que nadie busque carbón Soy un hijo de... Ah, no, soy una mierda No, es que merezco perder El juego se maneja a base de carbón Y no tengo a nadie buscando carbón, amigo Ok, están buscando carbón Están buscando carbón Arrancó ¿Entendés que arrancó de nuevo, flaco? Nah, nah, si estamos impecables No, ahora si no el turno de trabajo Puedes programar la jornada de labor Hasta 14 horas diarias Me parece perfecto Necesitamos camas para los enfermos Abrí un nuevo puesto médico Prometo de entrar a los enfermos Ahora no puedo ocuparme de esto Eh... Uh, nuevo puesto médico Es una locura No, todo esto no tiene calles Es que ya siento que me estoy frustrando Clube de lucha no he construido Firmaste una ley Pero no has conseguido construirlo La gente está enfadada Beee Boludo, pero es lo de menos Que se caguen a piña Flaco A vos te parece que te vas a enojar Por eso te prendí el calefactor Y te enojas Porque no te podés cagar a piñas Boludo, de mierda Algunos de los nuestros Se han puesto enfermos Tras entrar en contacto Con un caráneo de descomposición Ah, es un asco esto, amigo Nada, que es un desastre esto, amigo Es el verdadero desastre Tratamientos radicales Esto necesito Nada, que la voy a quedar Cadáveres en las calles Ahora no puedo ocuparme de esto Primera amputación, entiendo Te vamos a mandar a la Antártida A ver si te gusta Mándeme, boludo, no tengo nada más Yo me voy a quejar de volver ese Están revelando cosas, ¿cuál pinta, amigo? El aviso final, la gente está furiosa Descontenta con tu gobierno Le estoy dando todo, amigo Realmente es una paja esto Tratamientos urgentes Ahora no puedo ocuparme de esto A la mierda con todo, vamos a morir de todos modos con este chiflado El generador no funciona La calefacción está apagada, ¿por qué no funciona? ¿Qué pasó? No operativo, consumo Hay muchas cosas que están saliendo mal No paran de morir Un barcito abramos A mí va a morir un barcito Yo si me voy a morir, me voy a morir tomando un whisky Póngale pila acá, ¿eh? ¿Sabés cómo le doy un whisky y arranca? ¿Qué pasó ahora? La calefacción está apagada Descontento, eliminación de cadáveres Mal servicio médico, la gente estambrienta Frío en las casas, petición ignorada, promesa incumplida Decisión impopular Y bueno, chicos Dale, no se puede ¿Quedan 10 personas? No, no va a haber nadie en el bar ¿Qué pasó? Ha llegado tu hora, ¿de qué? No, me la rebajaron Amigos, hice todo bien Mirá, me voy solito Véyanse a la mierda, ustedes no me saben valorar Me fui solo caminando Un grupo de hombres de aspecto sombrío Te arrastra bajo el grano La multitud estalla en iracundo Gritos Colcada al tirano Es tirano, chúpenla Música 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 Gracias por ver el video.